Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí No ves que venero Tu imagen divina Tu pármula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Quieres a mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu pármula boca Tu pármula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Por nada ¡Gracias! ¡Gracias!